Bienvenidos. Realmente es una enorme alegría tenerlos aquí. Ingeniería de Muestra, que empezó siendo una muestra de algunos institutos de la facultad, de algunas carreras, llegó a ser una muestra grande, una muestra importante, que este año cumple 10 años. Y como forma de celebrarlo, se van a realizar muestras en distintos lugares del país. Esta muestra científico-tecnológica reúne todos los años un público heterogéneo, que llega a descubrir desarrollos que se hacen en la facultad vinculados a muchísimas áreas, a la robótica, a la energía, a la salud, al agua, al transporte, a la inteligencia artificial, que están en boga en estos días, y por supuesto a la natural. Queremos que sea una muestra, un encuentro, un paseo, difundir lo que hace la facultad y difundir entre quienes, entre todo el mundo, entre las personas. Esta invitación a las vocaciones nos parece especialmente importante en un momento que se precisa mucho más ingenieros. Quedan invitados para esas fechas. Salto, 7 y 8 de septiembre. Montevideo, 4, 5 y 6 de octubre. Tacuarembó, 16 y 19 de octubre. Y Rocha, 9 y 10 de noviembre. Muchas gracias. Expresar la alegría que significa poder hacer este lanzamiento y poder concretar que Ingeniería demuestra, además de estar en Montevideo, que tiene el interior. Pero más que la alegría, la importancia que tiene para el Ministerio de Industria. Porque yo sé que cuando Facultad de Ingeniería abre sus puertas, que lo hace muy seguido, se cambian vocaciones, se derriba miedo. Así que todo nuestro apoyo nos parece muy bueno, muy esperanzador, muy de actuar para construir y también acercarse al sector productivo, a escuchar al sector productivo, pero que también el sector productivo sepa las capacidades nacionales que a veces no son muy conocidas y que son de primer nivel mundial que tenemos y que están entre nosotros. Crecemos a más del 7% en el interior y a del orden del 4% en Montevideo. Eso hace que el porcentaje del interior se vaya incrementando año a año. Y yo creo que el hacer que la Facultad, en esta inmensa tarea de divulgación, extensionista que realiza a través de la Ingeniería demuestra, se haga en el interior en todos sus locales importantes, me parece particularmente crucial.